Ñaño, te quería presentar a mi prometido. Ñaño, a mi prometido, mi prometido. Sí. Mucho gusto. ¿Cómo, pobre? Pero, hermano. ¿Qué eres loco? ¿Cómo te vas a considerar un novio así? Pero, ¿qué tienes? Así, pues. Así qué, Ñaño. ¿Tú no te das cuenta? Toda la familia. Los ojos de Dios todos son muy muy culpados. No, nada de Dios. Ojos de Dios ni nada. No, Ñaño. Él es bueno. Cuida la genética. ¿Tú crees que te puede superar si tú estás con él? Sí, pero él es bueno. Él está estudiando. No te puedes sacar. Tú tienes que surgir. Vete para la ciudad. Estudia, conoce personas. De qué, mira. Para colmo, andaste en zapatillas. Ñaño, pero él está estudiando para sacarme adelante. Y ya él se va a graduar. A ver, yo sé que puedes. A ver, ¿cómo se llama por lo menos? Sí, a mí. Diosfilo Aureliano de las Mercedes. Diosfilo Aureliano de las Mercedes. ¡Tú daste ese nombre! ¡Papá! Yo no sé. Yo no comparto esto. Yo me voy. Me voy. Yo no sé. Ahí me dan ustedes casa. Yo no sé nada. Vamos, hermana. Tranquila, tranquila. Ay, yo no sé por qué él es así. No sé que ya se le va a pasar. Bueno, después todo. Preséntamelo a mi querida. Mi amor, ella es mi hermana. Mucho gusto. Mucho gusto, Cristal. Sí. Te oculto. Sí, es que se lo viene a presentar porque él ya quiere conocer a mi familia, quiere formalizar. Claro, tranquilo. Quiere estar tranquilo con nosotros. Sí, mi amor. Tranquilo, mi amor. Ya él se le va a pasar y vas a ver que te vas a llevar muy bien con él. Sí. Esperemos, esperemos. Sí, es una linda persona. Lo importante es que nosotros estemos bien. Si tu hermano se pone así, tiene que aguantarse. Sí, mi amor. Gracias por comprenderme. Sí, mi amorcito. Sí. Le estoy haciendo un juguito a mi novio porque ya mismo viene. Luego estoy preparando unos maduritos para que él se sirva un poquito. Ojalá que esté todo bien rico para cuando él venga. Dime, ¿qué pasó? Dime. ¿Qué? ¿Serio? De verdad, miren. Mírame, mírame. Déjame lavarme las manos. Tú siempre estás hermosa. Pero estoy bien, de verdad. Déjame lavar las manos. Déjame lavar las manos. Recite a mi ya. Al que ya es mi cuñado. Uy, qué nervios que tengo. Tranquila. ¿Y dónde está nuestro hermano? No te preocupes, que no está. Mi amor. Tátelo mirando. Hola, mi amor. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí. Hola, cuñadita. Hola, cuñada. ¿Cómo ha pasado? Para que llegues a visitar a mi ñaño. Claro, muchas gracias. ¿Cómo ha estado? Le estoy preparando un juguito. ¿En serio? Sí, sí. Me retiro para que usted... Ya, ya, ya. Gracias, ya, ya. Mi amor, toma asiento. Ya después de un ratito yo le preparo el jugo y le doy. Ya, ya listo. ¿Cómo te ha ido, mi amor? Bien, ¿y usted? ¿Cómo está? Aquí, mi amor. Ay, oiga, sabe... Cuénteme, ¿cómo está? Ay, bueno, me sentí un poquito incómodo lo que su hermano esa vez dijo. Me sentí un poquito mal. No, mi amor, no te preocupes. Sí, la verdad, como se puede decir, un poquito marginado, pero... Él nos va a entender, tranquilo. Aprovechemos igual conversando porque él no está, ¿sí? Igual le estoy echando ganas a los estudios. Ya la universidad me falta poco para terminar. Y esperemos que Dios vendiga con un trabajo. Y ahí nos vamos, nos vamos ya para la ciudad para poder progresar. Ya verá que Jehová proveerá, nos va a ayudar bastante, mi amor. Sí, eso sí, no se preocupe. Otra vez este ser humano aquí, Dios mío santo. Me alegra que usted tenga muchas cosas por el mes. Mire bien, tranquilo, no se preocupe. ¿Qué hace aquí ese tipo? Mi hermano, por favor. Tú no haces caso. ¿Cómo que cuñadito? A mí no me hagas cuñado en primer lugar. Tú no haces caso, ¿verdad? Pero no seas malo, él es una buena persona. Yo no soy malo, pero tienes que meterte en la cabeza que a nuestra familia no puede entrar un ne... No puede entrar un ne... Corazón bueno. Corazón no se... El corazón no se ve. No te portes así, ñaño. ¿Cómo quieres que me portes? Pero es que no seas malo. Tienes que dejarlo hoy mismo. Yo nunca voy a aceptar eso. Nunca voy a aceptar eso. Y espero ya le hayas dado de comer a los chanchos. Ya voy, hermano, ya voy. Ahí llévalo, para que vea cómo en realidad vives. Y para que le haya de comer, que para eso ha de servir por lo menos. Ya, 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 tranquilo. Vamos, mi amor. Vamos. Mi amor, ¿sabes qué? Espéreme un ratito que voy a ver algo para llevar a los chanchitos. Sí, mi amor, ya vengo. Mi amor, qué lindo que me hayas acompañado a darles de comer a los animalitos. Mi amor. Discúlpame, mi amor. No, mi amor. Voy a hacerte pasar por esta casa. Tranquila, no se preocupe, porque a mí también me gusta bastante el campo y ahorita... Bueno, yo no sé nada de esto de los chanchos. Tienen que enseñarme. Sí, mi amor, yo con gusto le enseño. Ya está bien, ya. Entonces, vamos ahorita, vamos. No se sientas mal. No, tranquila, sí. Oye, ¿y con qué le doy? Ay, mi amor. Ya vengo, se me olvidó de traer la bandeja para poderle vaciar la comidita. Ya, ya, ya. Ya vengo, usted va, yo sigo avanzando, ¿ok? A ver, chanchitos. Ya le llegó la hora de comer. Vamos a comer un poco. Lindo, lindo. Para eso es que sirve, para darle de comer a los chanchos. Nada más. Para eso sirven los... Ya, cuñado, ya. Y si mejor usted me ayuda a darle de comer. Manténgase con respeto, no me diga cuñado, por favor. Usted va a ser mi cuñado aunque le duela. Grabe eso. Yo soy lo mejor que le puede pasar a su hermana. A mi familia un... Nunca va a entrar. Usted tranquilo. Porque yo lo digo. No me importa. Dale de comer rápido a los chanchos. A mí lo que me importa es que su hermana me quiera. Usted no me importa. ¿Tú crees que te va a querer mi hermana? Sí, tranquilo. A un... Ayúdame. Sigue le ando a comer, sigue le ando a comer. Enséñame, no hay que decirle de comer. Dele de comer que usted tiene que saber. Vaya. ¿Ves que crees que vas a sacar a mi hermana de aquí? En tus sueños. Primero cómprate un par de zapatos. Tranquilo que yo la voy a sacar aquí. Me la voy a llevar a la ciudad para que viva mejor. Ya lo veremos. Mi amor, mi amor. Aquí traje la bandeja, mi amor. Ay, ya mira, yo le estaba dando con esto. Ay, mi amor, qué bueno. Bueno, no importa. Mi amor, no vio a mi hermano que iba a por ahí. ¿Qué le pasó? No, nada. Estábamos conversando. Ya nos llevamos mejor de vuelta. Sí, sí, sí. Tranquila, no te preocupes. Mi amor, bueno. Mi amor, me tengo que ir. ¿Qué pasó? Me tengo que ir. Lo que pasa es que compré ese guachito de la lotería. ¿Serio, mi amor? Y a las seis y media juega. Entonces tengo fe. Creo en Dios que vamos a ganar. Y te lo aseguro que si ganamos, nos vamos a otro lugar. Ya, mi amor. ¿Me vas a venir a visitar mañana? Sí, sí, tranquila. Yo mañana estoy por aquí. No te preocupes, ¿sí? Yo mañana estoy por aquí. Ya, mi amor. Ya, mi amor, cuídese. Ya, mi amor, chao. ¿Qué será que le habrá dicho a mi hermano? Pero algo tiene que ser. Bueno. No sé qué es que le pasa a mi hermano. Yo no sé qué la ha visto hacer. Y traje feo. Es ne**o. Y pobre, que es lo peor. En vez de surgir, irse para la ciudad. Ah, no sé, conseguirse un blanco así como nosotros. Todos somos guapos. Ella es blanca, es colorada. Ojos gato como yo. Todos los tres hermanos somos guapos. Y se viene a meter con un negro todavía más. Tengo que hacerle entrar en razón. No puedo, no puedo permitir que ande con un... Por Dios. Es como la tarada. Yo no sé. Voy a hacerle la vida imposible a ese... De hambre. Mejor me voy. Mejor me voy. Mi amor. Al fin conseguiste trabajo. Cuñadito. Eres chofer, pero no es malo. Cuéntame, ¿de quién es el carro? Y mío, pues, ¿de quién más? Tú y yo va a ser. Si eres un pata al suelo, va a ser tuyo. Me haces reír, cuñadito. Pero está bonito. Tranquilo que vengo por tu hermano. Ahorita me la llevo a la ciudad. Mira, me saqué la lotería. Yo ahorita tengo dinero. No, pues cuñado. Vaya para allá, vaya para allá. Mantenga la distancia. Mi amor, venga para acá. Ven, mira, hermano, ven. Ven, que te vinieron a ver, ven. Aquí tengo un veloz. Es mi cuñado. Mi amor. Es mi cuñado. El más querido de la familia. Yo siempre le aconsejaba a mi hermana. Siempre le aconsejaba que esté contigo. Mira, me gané la lotería, mi amor. Está bonita la camiseta. Y mira el carro. Tremendo carro. Yo le dije, hay que tener fe. Yo te dije que lo que tú tienes que esperar, lo tienes que tenerle fe, es mi cuñado. Es el más querido. Tranquila, que ahorita nos vamos a vivir a la ciudad. Ya compré una casa, todo para vivir nosotros. Ya vivimos nosotros aquí. Pero el mí animalitos, mi chanchito, mi patito. No, tranquila, tranquila. Vámonos a la ciudad a vivir, hermana. Vámonos a la ciudad a vivir. Dos, tres, para que ella pueda ayer también progresar, sí. ¿No vamos a la ciudad? Usted se queda aquí, cuñado. Venga, venga, venga. No, pero hermano, hermano, hermano. ¿Cómo vas a dejar a tu hermano el más querido? Déjelo nomás, déjelo. Súbase, mi amor. Súbase, cuñada, súbase. No me dé, hermano. Yo soy el más querido. Yo soy tu consentido. Él es mala gente. ¿Te acuerdas que me está tomando? Sí. No se vayan. Hay que darle una lección. Hay que darle una lección después. Puede ser que si cambia le demos chance. Si no, no. Tranquila, tranquila. Y aquí nos vamos y nos vamos a progresar a la Yoni. Hermana. Hermana. Llévame, hermana. No me dé. Cuñado, por favor, llévenme. No, no, no puedo. No, siempre la poseja, mi hermano. Yo no me he portado mal. Yo solo era sincero. Ya estamos llenos, cuñado. Chao, chao, cuñado. Cuidado, te chocas. Cuidado. Cuidado de aquí. Quiero irme de aquí. Cuñado, por favor. Ahí están los chanchos. Para que le cuide los chanchos de mi esposa. Vaya, vaya, vaya. Vaya. Casi, ya. ¡Gracias!